Ubicado en la calle Hidalgo número 917 en el centro histórico de la entidad, el Museo Textil de Oaxaca abre sus puertas de forma gratuita de lunes a sábado de 10 a 20 horas y los domingos hasta las 18 horas, donde en esta ocasión se expone plata, vidrio y algodón, reflejos de la ciudad en los atuendos indígenas de Oaxaca. Se pueden apreciar piezas propias de las casi ocho regiones del estado de Oaxaca, el material que predomina mayormente en esta exposición es el algodón, piezas antiguas, algunas son antiguas que desgraciadamente ya no se siguen elaborando hoy en día, tenemos también lo que es la joyería, joyería en vidrio, joyería en plata y el algodón como mencionaba que predomina este material. Bueno, en la parte baja del museo va a estar ocupando todo lo que es la sala grana, añil, coyuchi y aquí la caracol, que es la sala principal del museo, donde se van a poder apreciar pues toda la indumentaria, por primera vez el museo monta en lo que son maniquís, todo lo que es la indumentaria, antiguamente se habían montado solamente piezas, alguna pieza característica de la población, pero esta vez se decidió montar todo el traje con toda la indumentaria y todos los accesorios que tiene la prenda. Cabe resaltar que dicha muestra textil estará disponible durante los días restantes de septiembre, así como todos los meses de octubre y noviembre, por lo que se espera que asista a turismo local, nacional y extranjero a conocer parte de las indumentarias históricas de las regiones del estado. Con imágenes de Armando Guzmán para MDM Televisión, Metzli Beltrán.